Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros. Inmediatamente, Pirco Mayo por fuera busca la punta. Por dentro se ubica en el segundo lugar Petrus. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Budapest. Muy abierto, marcha Gran Duque. En el grupo y ganando terreno, por el lado de adentro se aprecia a Van Persie. Van recorriendo así los primeros 400 metros. En la punta va quedando Pirco Mayo. En el segundo lugar, por el medio Budapest. En el tercer puesto ha quedado Josi, cuarto Petrus. En el quinto lugar, muy abierto lo hace Gran Duque. Último 250, Pirco Mayo marcha en la punta. Pirco Mayo con dos cuerpos de ventaja, Budapest en el segundo lugar. Último 100, Pirco Mayo en la punta. Pirco Mayo primero, segundo Budapest, llegan a la meta. El tercer puesto, muy discutido, en línea a Sok junto con Van Persie. Luego finaliza a Chilipú. A continuación remata Brian Manuel. Gana la cuarta carrera del programa. El número 14, Pirco Mayo, con Juan Eugenio Enríquez. .